Y hoy por el estudio multimedial me acompaña el fotógrafo español García de Marina. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Un placer tenerlo por acá por el estudio. Usted como autor de esta exposición de fotografía que se llama, que tiene por título Huella, Símbolo y Paisaje Interior. ¿Qué quiere usted como artista? ¿Qué visión nos quiere mostrar? Y también, ¿qué quiere enseñarles usted al mundo o qué punto de vista con esta exposición? Quiero dar mi visión al mundo de las experiencias que tengo, las cosas que vivo, las cosas que me inquietan, las cosas que quiero denunciar, mis propias experiencias y hacerlo a través del mundo del objeto. Lo que hago es utilizar dos objetos que están muy distantes en el espacio, unirlos y con ellos construir una historia de lo que está sucediendo, por ejemplo, en los viajes que hago alrededor del mundo. ¿Y qué colores están predominantes en esta exposición? Y también, bueno, ya me estaba diciendo que es de objetos específicos. ¿Pero quiere decir que es una fotografía? ¿Cuál? ¿Cómo usted la categorizaría? No sabría encasillarlo sin fotografía conceptual, poesía visual, minimalista. Lo que hago es contar con los mínimos elementos posibles, contar una gran historia. Los colores no predominan unos colores sobre otros. Lo que hago es utilizar un fondo neutro, utilizar el objeto y fotografiarlo tal y como el espectador pudiese ver una microescultura. Digamos que el medio, la fotografía es lo que me permite mostrar al mundo lo que tengo en el estudio en ese momento y fotografiarlo. ¿Y exactamente qué día es la apertura de esta exposición? Para que usted le dé a conocer al público, ¿qué día se va a estar presentando y se inaugura la exposición? La inauguración es el próximo viernes a las cuatro de la tarde en el Museo Nacional de Villas Artes de aquí de La Habana. Pero previamente, mañana miércoles, tendremos un encuentro. Se va a proyectar un documental que se titula Crónicas de un viaje que narra estos 11 años de historia fotográfica en el cual han participado galeristas, personas de instituciones, de museos y he contado con el privilegio de que Steve McCurray, que es el conocido fotógrafo de la NIA afgana, que colabore también en este documental. Y mañana tendré un encuentro con Nurka Fanego, que es una de las curadoras del museo, el día del documental. ¿Y qué proyectos tienes García de Marina de aún en adelante? Pues acabo de venir de Bruselas, ahora mismo estoy aquí con esta gran exposición, luego voy a ir a México a participar en el Festival Internacional de la Imagen, ir a San Petersburgo, voy a tener varios países, estaré en Italia, en Emiratos Árabes y estoy preparando un proyecto muy ambicioso para mostrarlo en mi ciudad, en Gijón, gracias al Ayuntamiento de Gijón, que es una entidad que colabora también en esta exposición, para dentro de un par de años mostrar algo bastante ambicioso. Pues ha sido un placer tenerte por acá y que nos hayas abordado sobre todos estos temas y mucho éxito en la exposición y que les vaya bien en toda esa gira que también tienes mundial nuevamente. Muchísimas gracias, un placer. Pues y ustedes manténgase con nosotros, seguimos en Streaming Cuba.